María es mi amor que Dios me ayude a vivir ya que no volveré a ser mare en esta vida feliz sin ti María, sin ti María, estoy viviendo por ti María, estoy viviendo por ti María, por favor, estoy viviendo por ti por eso María, por favor, estoy viviendo por ti María, por favor, estoy viviendo por ti por eso María, por favor, estoy viviendo por ti María, por favor, estoy viviendo por ti por eso María, por favor, estoy viviendo por ti si un día me faltas tú, que Dios me ayude a vivir ya que no volveré a ser en esta vida feliz sin ti María, sin ti María, estoy viviendo por ti María, por favor, estoy viviendo por ti María, por favor, estoy viviendo por ti María, por favor, estoy viviendo por ti